¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos ya aquí en este nuevo día, señoras y señores. Hoy, jueves 26 de marzo del 2020, en lo que es esta, bueno, la sección de nuestro programa Los Sobrevivientes de Survivor, señoras y señores, toda la gente que todavía no nos conoce. Nosotros tenemos una estación de radio ahí en la central de Abasto, que por obvias razones se encuentra ahora en cuarentena y por ello estamos haciendo transmisiones ahora en, pues, esto que se llama el Zoom, este sistema de webinar en el que, bueno, tratamos de mantenernos ocupados, entretenidos con ustedes y llevarles toda la información que está aconteciendo día a día. Más que información, yo sé que todos estamos más que informados ahorita, tratar de hacer las cosas más amenas. Yo soy Bulmaro Ponce, señoras y señores, a mi derecha, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes aquí en cuarentena nuevamente. Bueno, no nuevamente, ya tenemos algunos días. Estábamos discutiendo si seis, siete, ocho, nueve o diez días. La verdad es que ya hasta se pierde la cuenta de los días de estar encerrado, pero aquí al pie del cañón informando, tratando de informar a la gente de lo que acontece, pues, allá afuera, ¿no? Finalmente. Ya perdimos, ya perdimos precisamente la cuenta, como ustedes pueden ver, pero bueno, el chiste es que estamos con ustedes todos los días. Señoras y señores, acá, abajito de mí, la señorita Nayeli Vázquez Solís y a la derecha, abajo, tenemos ahora nuestra invitada especial, Chantal Calderón, que muchos de ustedes ya conocen. Chantal, que se dedica a todo esto, bueno, va a estar interesante porque nos va a platicar qué onda después de este, y lo decíamos ayer, después de esta cuarentena, qué onda con lo económico, qué onda con la reactivación, qué podemos hacer. Ella es experta, precisamente, en todo esto de las redes, en hacer comercio electrónico, en hacer comercio electrónico mundial, inclusive, y entonces, pues, bueno, nos va a dar muy buenos tips. ¿Cómo estás, Chantal? Hola, Bulmar, hola a todos. Estoy aquí muy feliz de estar con ustedes, compartiéndoles algunos tips que ustedes pueden empezar a implementar desde ahorita para que, cuando se acabe esto de la cuarentena, podemos reactivar la economía súper rápido en todos los negocios. Oye, sí, que no nos agarre con las manos en la puerta, ¿no? Porque ahorita estamos todos como muy relajados y va a haber mucha gente que, bueno, va a esperar hasta el 19, por lo pronto, hasta el 19 de abril. Y después del 19 de abril, como que hoy tengo esa sensación que van a tardar otra vez en agarrar la onda, como cuando pasa diciembre y regresas de vacaciones y todavía se toman todo enero y como por febrero empiezan a reaccionar, ¿no? Entonces, me preocupa que no vaya a suceder esto nuevamente y que nos vayamos a ir ahora con la reactivación económica hasta mayo, junio. Entonces, pues, bueno, que de la boca se nos haga chicharrón, pero ojalá que precisamente nos reactivemos. Y antes de entrar en tema con Chantal, platicarles que, bueno, el gobierno federal ya frenó actividades no esenciales por este COVID-19 ante la contingencia sanitaria. Precisamente, a partir, señoras y señores, de hoy, jueves 26 de marzo, todo el gobierno federal suspende actividades. Así lo informó el subsecretario Hugo López-Gatell, que, bueno, especificó que hay personal que de plano no va a poder trabajar. Sabemos que es, pues, toda la gente que se dedica a esto de la seguridad, la gente que se dedica a la limpia, los hospitales, por supuesto que, de respeto, tienen que estar chambeando al pie del cañón. Toda la gente que se dedica al combustible. Bueno, todo esto sabemos que hay actividades esenciales que no pueden frenar. En ese sentido, señoras y señores, hay 25 mil millones de pesos para rescatar microempresas, que lo que se busca es, bueno, reactivar también la economía con créditos. Entre las primeras acciones del gobierno federal para minorar el golpe económico del coronavirus, está entregar un millón de créditos. Este apoyo está dirigido a pequeños establecimientos, a negocios familiares, a personas y a gente que se está autoempleando, que van a haber mermados los ingresos. Hemos venido a platicarnos de eso a lo largo de esta semana. Que, bueno, qué va a hacer esta gente, ¿no? Esta gente que trabaja día con día. Todos los días es esencial que trabajen para que puedan llevar un plato a su mesa. Entonces, bueno, esa es precisamente la preocupación. Dicen que hay un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno, 500 mil pesos para la economía formal y 500 mil para la informal. Se está pensando en todos. Se detallan que los créditos se van a liquidar a un plazo de tres años, con los primeros tres meses de gracia y pagos mensuales de mil pesos a una tasa de un 6.5% anual. Para adjudicarlos se van a usar los censos levantados previamente por la Secretaría de Bienestar y también se van a detectar a beneficiarios en entrevistas directas. Se hará la selección buscando que sea gente humilde, que sea gente trabajadora, gente del pequeño comercio, dueños de fondas, taquerías, taxistas, que entren precisamente en la economía formal. Hay muchos que lo requieren, viven de su trabajo y hay que apoyarlos. Así es como lo informa precisamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Los créditos serán adicionales a las tasas de bienestar. Así lo señala Andrés Manuel. Y bueno, el gobierno federal va a entregar un millón por créditos por este COVID-19. ¿Qué les deja a ustedes esto, mi querido Lito, Chantal, Naye? Bueno, el apoyo está precisamente para todos los empresarios. Creo que es una muy buena opción que da el gobierno, no a todos aquellos que dependen del consumo día a día. Lo hemos platicado durante estos días. Las empresas pequeñas, las microempresas y las pequeñas empresas pues son generadoras de empleos, ¿no? Y aparte que son generadoras de empleos también son personas que si no tienen un, ya sea un cliente diario, un comercial diario, etcétera, pues pueden caer y pueden llegar a la quiebra, ¿no? Un punto de quiebre. Entonces, qué bueno que les van a dar este apoyo. 25 mil pesos es bueno para que al menos resistan un poco. No digamos que es abundante, no digamos que es algo que te va a ayudar para mucho tiempo, pero estamos hablando de que están considerando los 30 días o los 40 días de cuarentena nomás. Entonces, creo que... Oye, Lito, platicábamos precisamente una de nuestras escuchas, uno de los seguidores, te comentó a ti que hay que hacer entregas a domicilio. Tú ayer lo comentabas. Por ejemplo, todos estos restaurantes, estas fondas, que no se esperen precisamente a que les llegue la soga al cuello, ¿no? Si no hay que empezar estos 25 mil pesos que menciona Leado del Arte, bueno, hay que aprovecharlos precisamente para mandar a hacer volantes, para meterse a internet, desde Noves y Chantal, ¿cómo hacerlo? Para, no sé, activarse en Facebook, señores. Y bueno, esos 25 mil pesos que no sean para comer, que sea para reactivar su negocio y producir más dinero. Exactamente. Exactamente. Y bueno, aquí entrando un poquito en ese tema de cómo reactivar los negocios, justamente yo creo que fuera de este apoyo que nos da el gobierno, como lo decíamos, no para comer, sino para poder reactivar nuestro negocio, también hay otras maneras, ¿no? Que incluso pueden salir gratis. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la gente que ya ahorita actualmente tiene su negocio en redes sociales, como por ejemplo en Facebook? Lo que está pasando es que no saben comunicar de manera correcta las medidas sanitarias que están teniendo. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Yo me pongo pestañas, yo soy de esas personas que me pongo pestañas que también es una, que mucha gente ya se está dedicando a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa al coronavirus? Pues uno de los mayores puntos de contagio son los ojos. Entonces, ahorita con eso, pues dudas si ir o no. O por ejemplo, también en alguna fondita, pues también es la boca y pues dudas si ir o no. Entonces, la gente está tratando como de, oye, sí estamos tomando las medidas sanitarias, pero tú cuando lo lees te quedas pensando así como de que, oye, realmente estarán tomando las medidas necesarias o no. Entonces, ahorita lo que deben de hacer estos pequeños negocios, estas microempresas, es hacer videos donde tú realmente estés mostrando las medidas sanitarias que estás tomando. Por ejemplo, en este caso de las pestañas, pues que las chicas están usando guantes que son desechables, que cada clienta que tú estás teniendo los estás desechando, que los instrumentos con los que te tocan el ojo los estás desinfectando, o sea, que graben, que hagan testimonio de todas estas medidas sanitarias que están tomando y que no hay riesgo, que la gente está dejando de consumir. Pues obviamente por el miedo que hay ahora, pues también como decía Bulmaro, o sea, de que, pues ellos, o sea, estén ofreciendo el servicio a domicilio, de que esto a lo mejor lo pueden, si no tienen todavía redes sociales, pues a lo mejor por WhatsApp un mensaje, un videíto en donde estén comunicando este tipo de cosas, porque realmente eso es lo que está pasando. Ahorita mucha gente está dejando de consumir por miedo al contagio. Entonces, si realmente se están tomando las medidas sanitarias que se deben de tomar, pues que lo comuniquen, pero no solamente por un texto, a lo mejor una buena manera de comunicarlo es por un video como lo comentaba. Entonces, ahorita ese es un buen consejo que les puedo dar. Oye, sería bueno que las empresas que no tienen página, hablando de las microempresas, de las pequeñas empresas, porque sabemos que hay muchas fonditas, como tú lo dijiste, muchos lugares que, pues también no cuentan con la tecnología, ¿no? O que simplemente no quisieron entrar en la tecnología. ¿Yo para qué voy a tener una página de internet? Sí, pues aquí vendo, ¿no? Vendo de manera local, ¿no? Es necesario que ya... Pues mira, no es tanto de que sea totalmente necesario, sino yo creo, como lo he venido mencionando ya con anterioridad, pues es algo que se está volviendo día a día, pues más usual. Entonces, ahorita es el momento perfecto de que si estás viendo que ya estás en una crisis en la que no estás vendiendo, que no tienes manera de comunicarle a tus clientes lo que estás pasando, las medidas que estás teniendo, yo creo que es exactamente el punto desde la crisis ver la oportunidad que tienen de ya entrarle a esto de las redes sociales, del medio digital, porque están viendo que es una manera en la cual ustedes pueden comunicar a sus clientes de que ustedes están tomando a lo mejor las medidas sanitarias, ¿no? O sea, son oportunidades lo que deben de ver y que es un beneficio tanto para su negocio como también para, por ejemplo, generar más ventas, ¿no? Entonces deben de ver siempre, pues, esa oportunidad que hay en el área digital, no solamente ahorita con el coronavirus, sino también, pues, en un futuro hay muchos canales de venta en el área digital. Entonces están en el momento perfecto para poder iniciarlo y realmente es muy, muy fácil. Pues mira, yo creo que tiene razón algo, Marito, este, y no, no algo, sino tiene mucha razón, Chantal, al decirnos que lo que debemos de hacer, a mí no se me había ocurrido, ¿no? Grabar un video y subirlo a las redes sociales viendo y mostrando a la gente que sí estoy tomando las medidas sanitarias correspondientes para que ustedes tengan la confianza de venir a mi local y de que vean que están comiendo o están consumiendo un producto o un servicio que es saludable, que es sano y que está muy bien, este, controlado, ¿no? En el aspecto del coronavirus. Entonces creo que sí es bueno tomarlo en cuenta, Chantal, y creo que la gente no puede parar de hacer sus actividades, ¿no? La gente tiene que seguir, y menos aquí en México, han salido bastantes, este, memes, bastantes imágenes, bastantes videos, ¿no? De que, a ver, haces compras de pánico, haz compras de pánico en tu mercado, haz compras de pánico al señor que te vende fruta de verdura aquí al lado, haz compras de pánico, a ver, apoya de esa manera, pero también apóyate a ti mismo, ¿no? Al tener estos negocios, estos pequeños negocios, apóyate a ti mismo haciendo este tipo de cosas, los videos, las fotos, su página, y ¿por qué no? Ofreciendo cosas de domicilio. Dijiste algo por WhatsApp. Bueno, muchos dirán, pero no tengo los, no tengo los, este, los números de mis clientes, ¿cómo le hago? Bueno, no te preocupes, tú saca una, una mantita, una lona, algo. Un cartón, una carturina, lo que tú quieras, ¿no? Y ponte un número de WhatsApp, el que tengas ahí comida a domicilio, WhatsApp, ¿no? Pídelo, ya. Eso sería bueno, ¿no? También. Claro, y aparte, por ejemplo, otra idea, o sea, es de que se pueden a lo mejor ir a la papelería si no tienen impresora, imprimir unos papelitos y repartir su WhatsApp. O sea, realmente es que no debemos de parar las actividades porque tenemos mucha gente que no podemos parar nuestros negocios simplemente, sino de buscar implementar este tipo de estrategias en donde nosotros les demos la seguridad a nuestros clientes de que somos un, pues ahora sí que un negocio que está comprometido con esta sanidad para el problema que está pasando ahorita del coronavirus. Entonces, realmente hay mucha oportunidad, como les decía, empiecen ahorita sus redes sociales porque es una manera de poder comunicarle a todas las personas que nos están consumiendo nuestro producto o servicio este tipo de cosas y ahorita a lo mejor no batallarle, ¿no? Entonces, ahorita es el momento perfecto de verle la oportunidad a esta crisis y que muden o empiecen a crear también ya más contenido para sus medios digitales, como por ejemplo las redes sociales. Oye, este sí me hacía una idea fantástica. Me quedé pensando ahorita que estaban comentando ustedes esto de los restaurantes porque, bueno, finalmente la fondita de la esquina, la fondita de dos cuadras, la que se dedica, pues, a atender a las zonas de oficinas, pero también hay un área ahí de impacto, ¿no? Como decía ayer Leo, un kilómetro de alrededor donde debe de haber multifamiliares, debe de haber gente que vive ahí y que todos conocemos ya la tiendita de la esquina, conocemos precisamente la fonda de la esquina. Y se me sea muy buena idea de eso que comentaban ustedes ahorita, de grabar un videíto, decir, mira, estamos cocinando ahora más que nunca, más que nunca, perdón, extremamos precauciones, que se vea la gente con cubrebocas, que se vea la gente ahí activa realmente manejando los alimentos como debe de ser. Y repartiendo el WhatsApp, como ustedes decían, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se nos puede ir ocurriendo? Porque, bueno, la gente que se dedica, por ejemplo, de plano a los salones de belleza, como comentaba Chantal, no sé, las oficinas y la gente que se dedica, pues, no sé, a la reparación de celulares, ¿qué se nos puede ocurrir? ¿Cómo podemos reactivar la economía en ese aspecto, Chantal? Utilizando, digo, utilizando, pues, la tecnología a favor de nosotros, pero, ¿cómo qué otros tips tienes? Ok, bueno, realmente hay muchísimos tips que ustedes pueden implementar en sus negocios, tanto ahorita que en la cuarentena, como fuera de esta cuarentena, cuando ya estemos reactivando la economía. Estos tips yo los doy totalmente gratuitos en mis redes sociales. Tengo mi página, mi fanpage en Facebook, que dice Chantal Calderón. Y en esta fanpage también van a ver otra página que se llama Triunfo Academy. En esta página de Triunfo Academy es una academia que yo misma he creado, en donde voy a estar dando este tipo de tips, este tipo de contenidos que pueden hacer en sus negocios para implementar, pues, estrategias, tanto digitales como físicas, y ustedes puedan, pues, obviamente generar más ventas. Porque eso es a lo que va dedicado esta academia, a que todos los negocios, ya sean pequeños, medianos o grandes, puedan generar más ventas. Entonces, recuerden en Facebook como Chantal Calderón o Triunfo Academy, así lo van a encontrar. Ahí van a poder encontrar tips totalmente gratuitos, con imágenes, incluso a veces videos, de qué es lo que pueden hacer para implementar estrategias que les generen a ustedes más ventas. Oye, pero dinos uno, compártenos unos tips, que tengas a la mano. Ok, bueno, uno de los tips, por ejemplo, es ahorita los precios. Los precios psicológicamente, cuando tú pones un número cerrado, la gente como que está así como que es, por ejemplo, ¿no? 20 pesos. Y a veces en las ventas psicológicamente funciona nada más que, por ejemplo, pongas 19.87, o sea, números que sean nones, no pares. Entonces, utilicen ahorita eso de los precios, utilicen imágenes, por ejemplo, a esto se le llaman hero images, o sea, como imágenes héroes. En donde, por ejemplo, en una imagen yo muestro mi producto, mi servicio, pero en esta misma imagen pongo todo lo que yo estoy ofreciendo de ese producto o servicio. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? De una cocina. Un plato, y en este plato puedes poner, está a tal precio, medidas de sanidad, este, servicio a domicilio. O sea, en una sola imagen ya estoy diciendo que tengo servicio a domicilio, el precio del producto. Aparte, estoy diciendo que estoy teniendo la sanidad ahorita del coronavirus. Y esto, ¿cómo se puede hacer? Porque mucha gente dice, oye, pero eso suena súper profesional. Hay una aplicación que se llama Canva, que es completamente gratuita, en donde tú puedes poner tus imágenes que tú tomes con tu celular, y puedes poner este tipo de textos. Simplemente la descargas, igual es totalmente gratuito, y listo. Ya tienes ahí una imagen, pues, totalmente que se vea profesional y que tenga todo este tipo de servicios, una imagen héroe que puedes compartir con todos tus consumidores. A ver, ¿cómo, nuevamente, por favor, cómo se llama la aplicación, Choti? Canva. Es C de casa, A, N de no, B de vaca, A de Armando. Canva. Canva. Así es. Con N, ¿verdad? Sí, con N de no. Ok. Bueno, fíjate, ahí está. Esos son muy buenos tips, señor Dolarte. Hay que bajar el Canva. Es gratuito. Bajan la aplicación. Buscan ahí, me imagino que ven ahí un clipart o algo para encontrar una buena fotografía. Porque luego también eso, ¿eh? Hay mucha gente que, digo, no somos expertos en diseño. Toma la fotografía ahí muy mal tomada, porque, bueno, repito, emociones profesionales de la fotografía. Y en vez de que salga padre la publicidad, de repente dices, no, al contrario, no voy ahí, ¿no? Entonces, bueno, aprovechen que ahí debe de haber muy buenas... Sí, plantillas. De hecho, ustedes pueden poner, por ejemplo, cocina y les van a salir plantillas de cocina. Igual nada más modifican los precios, la dirección, la pueden poner incluso también. Pueden poner, por ejemplo, no sé, otro tipo de negocio, algún producto y les salen. O sea, ya hay plantillas que incluso dicen, ah, pues lo quieres para una historia de Facebook, lo quieres para un post de Facebook. O sea, viene muy padre esa aplicación, la verdad. Entonces, es momento de sacarle provecho al 100%. Ok, perfecto. Bueno, y aparte, ¿hay otras aplicaciones o plataformas que también se pueden ocupar de igual manera fácilmente? Bueno, realmente sí tengo experiencia con otras, pero la verdad es que para así ser más rápidos, más como que no tan profesionales, Canva es una de las mejores de las que puedes utilizar. Que aparte de todo, no tienen costo, porque la mayoría son con costo. Entonces, esta de Canva es totalmente gratuita. De hecho, el día de hoy planeo en la página de Triunfo Academy ponerles un pequeño video de cómo lo pueden utilizar para que les saquen provecho a esta aplicación y pues puedan compartir ustedes imágenes héroe con todos sus consumidores. Ahora, pues esa es otra cosa, ¿no? Que en Triunfo Academy, como les decía, que voy a estar compartiendo ese tipo de tips para los negocios y para poder reactivar la economía. Ahorita yo lo que les aconsejo a todas las personas, sea que ya tienen una página de Facebook o no, pues créenla y empiecen a crear contenido ahorita que a lo mejor están un poco desesperados por tratar de atraer a sus consumidores. Traten de crear contenido, si no es diario, cada tercer día, pero sean fijos para que ahorita que ya acabe toda esta crisis del coronavirus y la cuarentena, pues tengamos oportunidad de también nosotros reactivar rápido nuestra economía de nuestros negocios y que la gente vea todo lo que estamos tratando de comunicar acerca de nuestro producto o servicio. De igual manera, estamos pensando, bueno, estoy pensando en hacer un evento que ojalá sea con un costo muy, muy bajo para todas las personas y que puedan aprovecharlo en donde vamos a hablar de todas estas estrategias de marketing de redes sociales, de cómo hacer publicidad en redes sociales, de cómo hacer contenido para redes sociales, de cómo vender en una tienda de línea en internet. Todas estas estrategias que engloban el vender en internet, estamos haciendo un evento planeado para finales de mayo, pero pues obviamente lo que estoy buscando es reactivar la economía de estos pequeños o medianos empresas, ¿no? Entonces, estoy tratando de hacerlo un costo muy bajo, pero estoy buscando gente que quiera invertir en este proyecto que tengo en mente. Entonces, si están viendo esto, si trabajan en alguna empresa y están interesados en patrocinar este evento, pues con mucho gusto se pueden comunicar conmigo también en mi fanpage para que, pues, podamos lograr hacer esto posible y podamos ayudar a todas estas empresas mexicanas a poder, pues, reactivar la economía rápidamente. Entonces, estamos ahí en nuestras redes sociales. Mándeme. Oye, sería muy importante esto, qué bueno que lanzas este mensaje, ya que, pues, después de todo esto del coronavirus, se viene una recesión económica muy fuerte, ¿no? Así es. Yo creo que va a haber un impacto, pues, como lo decía Maro hace rato, ¿no? Cuando pasa diciembre a veces trata como un mes, un poquito más, en reactivarse la economía. Entonces, esto es justamente lo que vamos a buscar. Pues, obviamente, bajar, ¿no? Que sea tanto tiempo el que reactivar la economía a la gente. Lo que les digo, pues, consuman en los lugares mexicanos, a gente mexicana, a los negocios, pues, que comuniquen que están teniendo ustedes realmente esta sanidad que se necesita para poder consumirles a ustedes. Y, por supuesto, que implementen nuevas estrategias dentro de esta cuarentena para que, pues, logremos reactivar rápidamente esta economía. Y, por supuesto, pues, ojalá se logra hacer este proyecto que tengo para también aún más implementar más estrategias y poder también nosotros, pues, los mexicanos, como les he dicho con anterioridad, pues, dominar nuestro mercado mexicano. Porque la gente que está dominando nuestro mercado mexicano digital son gente de otros países. Entonces, que nosotros los mexicanos seamos los que dominemos este mercado mexicano y logremos reactivar nuestra economía rápidamente. Oye, estamos pensando en estos tips interesantes y me llama la atención, por ejemplo, bueno, pensando en toda la gente que nos pueda estar viendo, que nos pueda estar escuchando. Y habrá gente que se dedica, como ustedes comentaban, no sé, a la belleza, a la estética, a la comida, a una agencia de viajes, etcétera. La gente, por ejemplo, como nuestra compañera Nayeli, que se dedica también a vender zapatos, ropa, aretes, todo eso. Y decías algo muy importante, Chantí. No esperarnos a que acabe este ciclo, pues, estos 40 días y que de ahí queramos arrancar. Si no podemos arrancar desde ahorita, empezar a trabajar en nuestra fanpage, como tú bien comentabas, empezar a hacer estrategias, empezar a hacer el uso de esas herramientas. Y para cuando ya esté esto listo, ya nada más poder salir a la calle y estar casi, casi entregando pedidos, ¿no? Así es. De hecho, lo que se busca y lo que estoy tratando de comunicarles en este momento es que ahorita que no tienen, pues, perdón, a veces el mismo movimiento que antes, pues, aprovechen y que empiecen a implementar contenido en sus páginas de Facebook, empiecen a implementar nuevas estrategias, empiecen a pensar, ¿no?, en nuevas estrategias para vender, para que cuando ya acabe esta cuarentena reactivemos más rápido nuestra economía, sino esperarnos hasta que acabe y de ahí empezar a implementar y todavía más tiempo, sino que desde ahorita aprovechar esta crisis para que con este tiempo que tenemos ahorita un poquito extra, yo creo que todos lo estamos viviendo en algún momento, pues, hagamos este tipo de estrategias, por ejemplo, publicar en las redes sociales. Incluso otro tip que se me acaba de ocurrir ahorita, no sé si ustedes en Facebook han visto que hay los grupos de Facebook, ¿no? Entonces, yo he visto que hay como por colonias o por zonas. Entonces, ahorita lo que está haciendo mucha gente es meterse a estos grupos y anunciar sus productos o servicios en estos grupos. Y yo creo que han tenido éxito, entonces hay que aprovechar todas las herramientas que ahorita tenemos, publicar todas las unidades que estamos tratando de tener, todo hay que tratarlo de comunicar para que no nos tardemos aún más después de esta cuarentena en reactivar nuestra economía. Así es. Hay muchos grupos, es cierto, Leo, hay muchos grupos y luego no nos damos cuenta. Estamos ahí, el grupo de la colonia fulana, el grupo de la colonia sutana, y digo, independientemente de las colonias, que hay muchos grupos de negocios y de muchos otros, ¿no? Que bien se podría aprovechar. Perdón, ¿te ibas a comentar algo? Sí, precisamente eso, de que no esperemos activar nuestra economía después de, sino es antes de. ¿Y cómo? Pues activando nuestras redes sociales, ¿no? Que es lo que tenemos ahorita a la mano, que es el internet que tenemos a la mano, y que estamos pegados al celular ahorita, que es todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo está pegado al celular ahorita. Si no compartes memes, compartes retos, compartes esto, compartes lo otro, pues dedícale un tiempo, ¿no? A compartir, pero tus productos, ¿no? Tus servicios. Hablamos también de que, pues también un consejo, ya hablamos de las personas que venden comida, hablamos de los que tienen alguna estética, etcétera, etcétera, ¿no? Una barbería, no sé. Este, también la gente que es de los abarrotes. A mí me ha tocado mucho las tiendas que siguen sin guantes, ¿eh? Siguen sin guantes, sin cubrebocas, y ellos te dicen, pues bien enlatado. Sí, pero pues usted está todo descubierto, ¿no? No, pero pues no pasa nada. Entonces, esos pequeños detalles hacen la diferencia con otros, otros, este, otros comercios, ¿no? Así es. Y de hecho, por ejemplo, como tú dices, o sea, mucha gente se le hace fácil que dice, no, pues bien enlatado, pero a veces tú como desde el sentimiento de comprador, sí dices, oye, pero pues cómo lo voy a agarrar, y de repente si me agarro el ojo y hay contagio, entonces hay que tratar de implementar este tipo de cosas, es que necesitan, como les decía. Y no solamente implementarlos, sino comunicarlos, porque eso es lo que va a hacer a nuestros consumidores, que ya decidan si nos hacen a nosotros la compra o no. Entonces, ahorita dependemos mucho de la comunicación que nosotros tengamos, y por qué no utilizar las redes sociales o el WhatsApp a nuestro favor. Oye, Chanti, una pregunta, una pregunta, Chanti, ¿qué pasa con el comercio exterior? Tú te dedicas también a la importación, ¿no? Y te dedicas a estos temas de comercio internacionales. Ahorita que hay, hay restricciones, ¿qué es lo que pasa? Ok, si no hubo restricciones, cuando empezó todo esto del coronavirus, y cuando estaba como todo en China súper fuerte, sí hubo muchas restricciones, porque hubo detenciones en aduana, porque realmente, pues no sabían si el coronavirus se podría contagiar o no por medio de paquetería. Pero después de esto, pues estuvieron más o menos detenidos como dos o tres semanas aproximadamente, pero la Organización Mundial de la Salud ya publicó que por medio de paquetería no hay ningún riesgo de contagio. Entonces, de hecho, China ahorita ya, como lo hemos visto también en las noticias, ya están pues casi fuera de este problema del coronavirus. Entonces, ellos también ya están en el momento de reactivar su economía, y ahorita es una excelente oportunidad también, por ejemplo, para importar productos desde China, porque ellos están tratando, pues obviamente, de bajar sus precios, para ellos poder reactivar su economía rápidamente. Pero ahorita las importaciones ya están totalmente normalizadas, es decir, que ya están pasando con normalidad, ya están llegando con normalidad, no hay riesgo de contagio por medio de paquetería, porque como lo sabemos, o sea, toma más de 12 horas de que llegue desde China hasta México. Entonces, obviamente, el virus no dura en, este, ¿cómo se dice? En la mayoría de los, más bien en casi todos los productos, aunque un chino infectado de coronavirus le estornudara, en ese momento lo sellara, y lo metiera a un paquete, no hay riesgo porque no llega en el tiempo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya publicó esto, entonces, es por eso que ahorita todas las importaciones, por ejemplo, desde China, ya están totalmente normalizadas. Entonces, hay que tratar también de reactivar por ese medio, ¿no? A lo mejor la economía mundial. Muy, muy importante saber eso, porque mucha gente también tiene miedo de pedir algo de China, o de algún otro país, ¿no? Ya sea europeo, asiático, o norteamericano, que es lo que hemos estado platicando, donde están precisamente los epicentros del coronavirus, pero ya sabemos que no, por paquetería no, no hay ningún riesgo. Usted pueda pedir lo que usted quiera, ¿eh? Pídanlo sin ningún problema. Así es. De hecho, en Facebook también van a ver que he estado publicando esto, de que por paquetería no, no, no dura. O sea, por ejemplo, desde comercio exterior no dura. A lo mejor algún riesgo que hay, por ejemplo, Amazon en Estados Unidos, en sus propias bodegas, ya canceló ahorita los, este, los paquetes que van desde sus bodegas hacia sus clientes locales, porque a lo mejor ahí sí llegan antes desde el tiempo y podría ser algún riesgo si algún trabajador tiene contagio, ¿no? Entonces, ellos pararon ahorita, por ejemplo, todos los envíos desde Amazon, pero si es exterior desde otro país, no hay riesgo porque el tiempo que transcurre de envío simplemente se muere el virus en el paquete. Entonces, nada más hay que tomar nuestras debidas precauciones y eso es todo. Oye, en ese, en ese sentido de las importaciones, exportaciones, digo, entendemos que las grandes exportaciones que no vienen en avión, que vienen en contenedores, vía marítimo, desde China, y que no se toma 12 horas, se toma hasta, ¿cuánto? Un mes, dos meses. Así es, de hecho, por vía aéreo, generalmente una importación desde China toma dos semanas, o ya por menos una semana. Entonces, estamos hablando de siete días mínimo, de que llegue un paquete desde China. Entonces, en ese tiempo, pues ya se murió el virus, porque no duran tanto en algo que no sea un cuerpo. Claro, y por barco, y por barco, por mínimo nos toma 30 días. Sí, por mínimo, por barco nos toma 30 días. Así es. 30 días. Ok. En esas importaciones, que bueno, sabemos que las importaciones de las grandes empresas que ya tienen un comercio muy vinculado con China, ya se arraquean, como usted bien dices. Pero, ¿qué está pasando con las importaciones pequeñas, como la que tú eres experta, por ejemplo, de repente decir, ¿a qué a ellos me refiero? Pues comparado con los contenedores de 20, 40 pies. ¿Qué pasa con las importaciones al día de hoy? ¿Ya se reactivaron? ¿Están detenidas? ¿La gente que trae, por ejemplo, de a tres productos, de a 15 productos, una docena? Ya están reactivadas. De hecho, Maro, como les decía, sí hubo una detención en aduana hace aproximadamente un mes. Hubo detención de dos o tres semanas aproximadamente. Pero ya actualmente, o sea, al día de hoy, ya está totalmente normalizado. De hecho, como ustedes bien saben, yo hago talleres de importación, de cómo importar. Tengo alumnos y estos alumnos, apenas la semana pasada, ya tres de ellos recibieron sus productos. Entonces, ya está ahorita totalmente normalizado. Igual tengo alumnos que tienen ahorita en camino productos. Y pues eso comprueba, ¿no? De que realmente las importaciones sí están pasando. Tengo alumnos que importaron 50 piezas, 150 y uno que importó mil. Entonces, están pasando de distintas cantidades sin problema alguno. Así es. Entonces, es un punto padre e importante, Chantal, ya que estás comentando tú, porque sabemos que, bueno, la gente que ya te conoce en nuestro programa de radio, sabe a lo que te dedicas específicamente, pues, en esto de las importaciones que das, los cursos de cómo importar, cómo brincarnos, te da esa bronca de no contratar a una gente de anual, sino ya traerlo con todos los requisitos de COFEPRIS, con todos los requisitos inclusive de la FDA, etcétera. Y no solo eso, sino traer desde un producto hasta miles de productos. Yo creo que ahí sería muy interesante, igual que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pudiéramos ver en tus talleres, un poquito más adelante, que ahora que los reactives, cómo hacer ese tipo de importaciones. Porque mira, ahorita pudiéramos, la gente, si hubiéramos tomado ese curso contigo, podríamos aprovechar el tiempo en casa, podríamos estar levantando pedidos, porque no metemos las manos nosotros. Virtualmente podemos hacer el pedido desde China, utilizar las bodegas de Amazon, que Amazon sea quien se encargue de entregar, y nosotros estar cobrando y moviendo el dinero. Así es. De hecho, bueno, qué bueno que lo mencionas, Maro. Yo estoy pensando ahorita, cuando se acaba más o menos la cuarentena, que es cuando regresan igual los niños a sus escuelas, el 18 de abril tengo pensado un taller de importación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente voy a rentar un salón más grande de lo normal, para como quiera todavía tomar estas medidas sanitarias, de que no haya contacto, etcétera. Y está pensado, en dado caso de que obviamente la situación empeore, pues se va a posponer este taller, este para, hasta que ya esté la situación más normalizada. Pero tengo pensado ahorita para el sábado 18 de abril, un taller en donde voy a enseñarles a importar desde pocas piezas, hasta incluso contenedores, y sin que nosotros tengamos que estar pensando en contratar una agencia aduanal local, en el pago de impuestos, en la liberación aduanal, de que no hay un seguro de tu mercancía de por medio. Entonces yo les enseño paso a paso, pero es importante que también si ustedes quieren todavía aprenderlo, implementé obviamente en esto de la cuarentena, el taller en línea. Es decir, el mismito contenido que yo doy de manera presencial, pero lo hice en línea. Ese taller, si ustedes van ahorita a mi fanpage, y me dicen, ay, te viene un erradio, yo les voy a dar el precio nada más de 699 pesos, trae el mismo contenido que el taller presencial, en donde les voy a enseñar paso a paso, a poder importar desde piezas, hasta incluso contenedores, sin necesidad de ningún tercero. Es decir, que ustedes van a hacer toda su importación, de manera local, y 100% segura, sin ningún riesgo de su dinero, desde China, hasta la puerta de su casa. Entonces, si me mandan un mensaje, oye, te viene un erradio, y estoy interesada en importar, con tu taller en línea, se los voy a dejar en solamente 699 pesos, el acceso al taller en línea. Entonces, ahí la verdad, ustedes pueden ver. Y ya lo menos, ya lo menos, la niña. Este taller, la verdad, lo doy en 1,999 pesos. Bueno, pero ahorita, por ser parte de un erradio, lo estoy dejando en 699 pesos. Digo, igual ahí podemos ver, si se junta un grupito de algo más, pues podemos ver igual, si de parte de un erradio, lo hacemos más barato. Si Leo paga la diferencia, con mucho gusto. ¿Verdad? Yo pago la diferencia, ¿de qué? ¿De qué, Marito? Es que se cortó. Del descuento, de los 699 a los 200 que va a dar Chantal, tú los 400 se los das a, por persona, por supuesto. No, pues los paga un erradio, los paga un erradio. Ok. Me parece perfectamente bien. Oigan, vamos a cambiar de tema. Bueno, seguimos en el tema del COVID, pero vamos a cambiar de tema para que ya después, Nayeli, ya está lista, Nayeli, ya quiere hablar, ya tiene ahí listos sus guantes. La receta. Su receta secreta y todo, ya está. Mira, yo ya tengo aquí mi libreta, ¿eh? Aquí está mi libreta. Voy a tomar todos los pasos. Me imagino, me imagino que Chantal como que, como que tiene cara de que no cocina, entonces va a estar padre también. No, sí cocino, sí cocino. Y cocino rico, ¿eh? La verdad es que sí. Eso no lo podemos asegurar hasta que nos invites un día a comer. Ah, bueno, ya cuando se acabe la cuarentena nos vemos y les hago de comer para que lo prueben. Pero con una receta de Nayeli, si no, no. Ah, me late. Ah, bueno. Una receta de Nayeli, me parece perfecto. Oigan, pues, ¿cómo ven esto? Ya nada más para cerrarlo del coronavirus. España, caray. España que todavía hasta hace unas semanas estábamos hablando de que Italia estaba pues en su pico precisamente de muertes, como que se mantuvo, ahí tiene unos piquitos, pero está superando. Pero España está preocupante. España ya está superando los 4,000 muertos por coronavirus. En estos casos confirmados de la enfermedad del COVID-19 son 56,188 personas que ya han sido curadas, pero, perdón, son 56,188 enfermas y de esas solamente 7,015 han sido ya curadas. Es 30% más, pues, un poquito, pues, de la recuperación. Pero el caso es que, bueno, el Ministerio de Sanidad reportó 655 nuevos fallecidos, lo que eleva el total a 4,089, de los cuales la mitad de ellos es en la región de Madrid. En Madrid nada más hay 2,090 muertos, señores. España ya es el segundo país del mundo con más muertes por este COVID-19, solamente por detrás de Italia que sigue comiendo el lugar número uno. Y me llama mucho la atención que ustedes vieron las gráficas de la mañana, las gráficas precisamente haciendo el comparativo de qué pasaba con China cuando llevaba los días que llevamos nosotros cuántos casos llevaba el comparativo con Italia, el comparativo con España. Y me llama mucho la atención que nosotros estamos arriba de todos, estamos arriba de Italia y estamos arriba de España. Cuando arranca España, cuando arranca Italia, uno tenía 100 casos, España tenía 40, nos ponemos 400 casos al día de hoy. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, que tenemos que hacer más casos de lo que nos están indicando las autoridades sanitarias, lo que nos está indicando la Secretaría de Salud. Si salimos, hay que salir con un cubrebocas, hay que lavarnos las manos. Es más, si no quieres salir con el cubrebocas, es lo principal, ok, pero lávate las manos, desinfectate, trata de estar siempre al tanto, porque muchos no ocupan el cubrebocas porque les da pena, porque no les gusta, porque les incomoda, porque ahora, hay que tomar en cuenta, un cubrebocas no te rinde todo el día. Un cubrebocas te dura media hora y va y tienes que cambiar y otro cubrebocas de media hora y va y, eso apenas lo aprendí de un doctor que me dijo eso, y pregúntenlo ustedes, pero él nos dijo, pues un cubrebocas no te sirve para más tiempo, su tiempo de duración es de media hora, por mucho, y hay muchos que todavía tienen cubrebocas y hasta traen hasta aquí lo de la comida de la semana pasada, y no, o sea, se pone medio mal. Entonces, hay que lavarse, hay que estar constantemente lavándose las manos, desinfectándose, tratar de estar bien siempre. Yo creo que eso es importante. Ahora hay que recordar también otra cosa. Estamos en fase 2 y hoy, precisamente hoy, es cuando muta, si no me, ¿cómo era? Hoy es cuando más muta el virus, si no me equivoco, madura, ¿no? Y aunque tú seas joven, aunque tú no tengas ningún padecimiento, alguna enfermedad, puedes ser contagiado más rápidamente. Entonces, eso también es importante mencionarlo, porque mucha gente dice, no me pasa nada. Yo no creo en eso, ¿no? Entonces, hoy y durante, hoy, mañana y pasado, creo, es cuando, es la etapa más fuerte del virus, donde te puedes contagiar muy rápidamente, ¿vale? Porque está mutando, porque está madurando el virus. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo, otro consejo que les puedo dar es que a veces la gente no se lava bien las manos. Yo lo he visto incluso con las propias primas que les dan pláticas y eso, pero no se lavan bien las manos. Entonces, yo también tengo muchos conocidos y familiares médicos y según lo que yo sé, espero que no me esté equivocando, las manos se deben de lavar, por ejemplo, primero se arrastran las palmas, después de las palmas, agarramos el jabón, las palmas, y después se tienen que tallar entre los dedos, ambos dedos, ¿ok? Después de esto, se tienen que tallar esta parte de aquí y la tenemos que tallar con nuestra cinta, bien, ¿ok? Y después de eso, tenemos que tallarnos y con este dedo, pasar nuestros nudillos, este y luego viceversa, así, ¿ok? Después de eso, nos tenemos que tallar las muñecas, porque también las muñecas son importantes, ¿ok? Y después ya de eso, nuestras uñas, así, de ambos dedos. Pues obviamente, esto lo tenemos que hacer, dedicarle tiempo, porque no es nada más de que yo he visto a muchos niños que tratan de lavarse así y están un minuto, pero nada más hacen esto, entonces no es eso. Hay que las palmas entre los dedos, bien, nuestros pulgares, nuestras muñecas, ¿ok? Todo se tiene un proceso para que realmente, pues no haya también, pues un riesgo de infección, ¿no? Sino bien realmente un lavado bueno, entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de lavado de infección. Exactamente. Cuando te pones gel, incluso, ¿no? Cuando te pones gel, ponértelo de esa manera. Oye, de hecho, Chanti, dicen que te tienes que lavar hasta acá, ¿eh? Así es. O sea, todo, hasta acá. Eso es el que, ¿y sabes cuáles son las partes que luego más descuidan? Estas partes de aquí. O sea, como que la parte externa por donde se salen de un pulgar, esta parte casi nadie se la, o sea, todos la hacen así y así, pero este movimiento nadie lo hace. Y no. acabas con eso. Y hasta acá. Oigan, ¿no será que estamos, que se está bien entrando un poco en paranoia? Hace rato ya comentaba que bueno, cuando va a la tienda. Hasta acá se tienen que lavar, hasta acá. Oye, igual se pone uno a pensar, no, no, la gente que está repartiendo, yo en la mañana fui a comprar garrafones de agua, para que no vean la tronca, y este, y curiosamente estaba llegando el camión ahí al súper y estaba bajando, bueno, obviamente cuando los bajan, pues que hace mucho, los tiene que agarrar del cuello y de la parte, ¿no? Para cargarlos. Y se pone la ver, se está cargando y te quedas con la onda de que bueno, el cuate este igual viene manejando, no sé si estornudó, está agarrando el cuello de la botella, del garrafón, etcétera. Y esta es la paranoia, igual toda la gente que manipula, no sé, el empaque del camión, los dibujos para beber, este, bueno, igual te quedas con la onda de que bueno, y eso, ¿qué onda? No se ha dicho nada de eso. No, pues no, y los mismos repartidores reciben el dinero, ¿no? También. Los repartidores reciben el dinero, por supuesto, y digo, la verdad es que no estamos acostumbrados a tener una higiene y menos la gente, yo entiendo que la gente, yo entiendo que la gente es lavarse, ¿no? Entonces, ¿no será que estamos cayendo en paranoia? Pues este, no, yo creo que no, bueno, algunas personas tal vez sí, le comentaba a Chanti, ¿no? De que hay una amiga que pues tiene ahí su protocolo de sanidad, antes de entrar a su casa, y pues bueno, hace un montón de cosas, ¿no? O sea, lava el dinero, hace que te quiten los zapatos, ahorita glieles, ahorita el alcohol, entonces, ah, casi, casi está la bendición y con hierba santa, ¿no? Pero, pues nunca está de más, dices, bueno, si es su protocolo de sanidad o protocolo que debe de seguir ella para que entre a su casa, pues bueno, está bien, ¿no? Es más, cuando saca a pasión a sus perros, estaba comentando precisamente ella que pone a su perro en sus patitas como bolsitas o como esponjitas de estas desechables para los perros y ya antes de llegar se lo quita y ya la avienta, o sea, o sea, es así, ¿no? A ver, dime una cosa, pensando ahorita en esto del virus, mi queólito, dime una cosa, si tú sacas a tu perro y pasa por una, un escupicajo o algo de alguien infectado, regresa a tu casa con, 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 con los coquicillos que sube tu sal, etcétera, pues es factible de que te pase algo, mi hermano, si te pones a pensarlo no está loco, es lo que te digo, que nos ponemos así como que muy, este, exagerados, ¿no? Pero yo creo que más vale exagerar que lamentar, ¿no? Dirían muchos, entonces yo creo que, yo creo que está bien para aquellos que lo hacen, ¿no? Hay otros que no, hay otros que simplemente tienen su vida normal y ni siquiera se lavan las manos y siguen siendo como los que siempre han sido, ¿no? Entran al baño y no se lavan las manos, este, trabajan y no se lavan las manos, no sé, muchos siguen haciendo su vida tan normal como, como si no hubiese pasado nada, como si no, no estuviera pasando algo, pero, pues yo creo que esos son los consejos que también debemos, también estaba escuchando algunas de, de, de este Gatel, ¿no? Que estuvo precisamente lanzando un video por internet a través de la Secretaría de Salud donde dice que no es necesario que vayas al hospital si tienes una gripa leve. No sé si se me está corriendo o vamos bien. No, vamos bien. Vamos bien. Ok. O sea, porque están, están atascando, están atascando los, este, saturando los hospitales con cualquier síntoma. Eso también es lo malo, ¿eh? Cuando entra la psicosis o cuando entra el miedo de que, ay, ya me siento mal, se me duele la garganta, ¿no? O, ¿sabes qué? Ya me siento caliente. Pues, no sé, o sea, tranquilo, ve con tu médico primero, ya tu médico te va a dirigir precisamente al hospital, tienes que ir, ¿no? Porque si no van a saturar los hospitales y las personas que de verdad están infectadas, de verdad van a estar padeciendo la falta de atención médica. Ahora, te voy a decir algo. Ayer estaba viendo un video de una persona que llevó a su hijo porque tenía 37.5 grados de temperatura y decía que tenía fiebre y no sé qué y bueno, ahí. Y en los comentarios decía una persona, creo que no es una fiebre de peligro. No puedes tratar con Mendoza, no puedes tratar con tu médico local, etcétera. Es más riesgoso que ahorita vayas a un hospital por una pequeña fiebre o una pequeña gripa porque te puedes contagiar ahí. Claro. Entonces, tengan mucho cuidado de ir a los hospitales nada más porque se sienten mal. Primero vayan al médico local y ya después vayan a otro tipo de cosas. No te aplican la prueba luego, luego, de lo que he escuchado. Te hacen un diagnóstico, te dicen, usted tiene gripa, váyase a su casa, por favor, no salga, quédese ahí aislada. O sea, no salga, ¿no? Por el tema del coronavirus. Si se siente peor y siente que, o sea, que la complicación respiratoria es todavía más fuerte, puede respirar, vaya al INER, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Vaya al INER y ahí le van a aplicar ya la prueba. Ahí es donde va a estar ya su diagnóstico. Entonces, eso que dices, Marito, es muy cierto. Mucha gente está entrando en esta paranoia, en este miedo. Están saturando los hospitales. Por favor, hay que bajarle un poquito, ¿no? Hay que tener cuidado. Oigan, ya como este penúltimo, señoras y señores, ¿cómo ven el calor? ¿Cómo anda con el calor? Uf, también nos van a ayudar, dice, ¿no? Porque no aguanta estas temperaturas el virus. Pues no sé, se muta y se convierte en un virus tropical y más arrecho, imagínate nada más. Sí, sí, sí. No, no nos rosticemos y aparte de todo nos quedamos con el virus, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 el Servicio Meteorológico Nacional está informando que en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Norte de Puebla, Morelos, Campeche, van a llegar a temperaturas de 40 a 45 grados, señoras y señores. Yo no sé, aquí en la ciudad, no hemos llegado todavía a 33 grados, yo no he estado a 31 grados, pero yo siento que, no sé, la sensación térmica es como de 49. La sensación térmica es como de, es como de carnitas así en el mostrador, ¿no? Todos sudados, todos apestosos, todos, no, calorosos, la neta, es que está fuerte el calor, ¿eh? Está brutal. ¿Ustedes cómo, cómo han sentido el calor, chicas? Yo la verdad sí lo he sentido súper fuerte, es que yo incluso ni siquiera a veces puedo dormir, ¿no? porque sí se siente, la verdad, es que bochornoso, entonces sí está como que difícil, yo soy muy calurosa aparte de todo, pues espero no muera rotizada, pero sí se siente fuerte, la verdad. Tocamos madera, ¿no? Sí, una ahí. Se siente muy fuerte aquí, bueno, donde, en mi casa es muy calurosa, entonces, por eso anda así de playerita cortita porque hace mucho calor. No, pues sí, muchos yo creo que, por ejemplo, a mí nada más me venden de aquí para acá, pero pues yo estoy fresco ahorita, ¿eh? Yo estoy muy fresco ahorita. Es que tengo verdura, tengo verdura, tengo verdura, tengo verdura. Oye, no, la verdad es que sí, hay que tener mucho cuidado, salgan con cendilla, ¿no? Para evitar quemarnos, usen bloqueador solar. No podemos salir. Bueno, cuando salgas por tus compras, ¿no? Usa bloqueador solar. No podemos salir, Lito. Bueno, ya sé que no, pero hay mucha gente que sigue saliendo. No, Lito, no, nadie. Hay mucha gente que sigue saliendo, sigue trabajando. Hay mucha gente que seguimos trabajando. Nada. Oye, no, pues usen bloqueador, usen, este, una sombrilla, ¿no? Traten de cuidarse porque también, pues está lo del coronavirus, pero no olvidemos que también somos, estamos muy propensos a cáncer de piel, ¿eh? No, oye, y más los buenos como tú. Ah, no, sí, no sabes. No, 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 de hecho, fíjate que nosotros como somos de piel blanca. ¿Nosotros quién? Pues todos, ¿no? Bueno, Nay, no, Nay es más morenilla. Dijiste que no, que tú eras muy gringo. Ah, nada, me falta para ser como Trump. Pero fíjate que, por ejemplo, yo no soy así, vera, ni blanca, blanca, pero soy más blanca que mi hermano. Mi hermano es morenito. Pero, ¿qué crees? Que él tiene la piel más sensible que yo. Entonces, a veces no es tanto el color de piel, sino que tanto sensibilidad tiene tu piel. ¿Qué tan princesa es uno, no? ¿Parte? ¿Qué tan princesa es uno? Sí, ¿verdad? Yo por eso no uso nada, aunque sea güero, ahí sí. Señoras y señores, llegó el momento esperado por muchos en el que vamos a apuntar porque viene precisamente el platillo perfecto para este jueves, para la gente que nos está escuchando, nos está viendo y este, pues qué mejor que la cocinera Nayeli Vázquez que es experta en esto. Venga, Nay, venga. Mira, Nay está brincada. Nay, no sé qué onda con Nay. Estaba esperando el turno. Estaba desde la personal. Es que no me decía. Muy bien. Esa, Nay, ¿cómo se centra en una silla, Nay? No me acomodo en una silla. Diría tu piel de aquí para arriba, no me acuerdo de aquí para abajo. Ah, ok, ok. Vamos a cocinar el día de hoy. Hoy vamos a hacer un pollo estilo Kentucky. ¿Otra vez? ¿Cómo otra vez pollo? Ay, no es cierto. Es mejor el pollo que carne, Leo. No, la carne, un cortecito rico acá. Con un vino. Sangre. Un vino. Hombre, tres cuartos. Antes de llegar delgados, ahora que nos veamos, con la carne vas a subir más. Ok. Horro de mi diccionario, Nay. Bueno, van a comprar en su mercado más cercano un kilo de pollo, pierna o muslo, lo que ustedes quieran, hasta alas, lo que a ustedes les guste más. Lo que les voy a dar es para un kilo de pollo. Sí. Vamos a ocupar harina, un huevo, tantita sal, este, ¿sí me escucha? Bueno. Ven, ah, van a comprar también, este, bueno, aceite. van a comprar este, ay, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre, le hago. ¿No lo olvidó? No, es que aquí lo tengo. Pero, ya hasta la apunté, mira, ve, ve, ve. Pues, léelo. Aquí lo tengo, para que veas que sí estoy preparada. Por eso, pero, ¿qué, qué, qué es eso que dices? Ah, ¿qué? No, es que se me trabó, se trabó la máquina. Ah, ok, ok. Ah, es aceite, pollo. Sí, sal, huevo, harina. Ajá. Nada más. Ok, con la harina sale así. Sí. Le tienes que poner algo, ¿no? Para que sea crujiente. Bueno, es que este, con la, con lo que lo empanizas, el pollo, queda así como crujiente, pero no tanto. O sea, voy a dar dos tipos de receta. Tú lo puedes, bueno, primero lo vas a pasar en huevo, ya limpio, ya le quita las, 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 ¿mande? Las plumas. Las plumas. Las plumas. O sea, obviamente, porque no lo vas a hacer así. Si te digo, le vas a echar huevo, no lo vas a lavar. Ya te conozco. Ok. Ya lo lavas y todo, ¿no? Lo vas a, vas a moler, sí, con tu mano, tu huevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El huevo, el huevo. No, es que tú, no te puedo decir algo. Es que oye, 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 hay que hablar. No, pues con tu mano vas a batir el huevo. Ah, ok, ok, batir. El huevo, ok. Agarras pollo, lo pasas con, lo remojas con el pollo, con el huevo. Ajá. Después lo pasas a la harina. Así todo tu kilo de huevo. Ya cuando ya esté todo, lo vas a. O sea, es un kilo, es un kilo de huevo por un, por un kilo de pollo. Sí, por un kilo de pollo. Entonces, ya. Ahí te vas a salir medio crujiente, pero si ya lo quieres más crujiente, tienes que comprar, este, crujipollos. Yohuela de maíz. Ok. Ajá, pero esas las vas a, a machacar todo. Entonces, aquí, le vas a poner, ya cuando ya se limpia, si ese es el medio crujiente, cual, primera receta que te di, bien crujiente, vas a agarrar tu pollo, lo vas a pasar al huevo, con tantita harina, y después lo pasas a la juela de maíz. Ok. Ya lo fríes, ya lo fríes, y ya te va a salir así, más crujiente. Ok. Hay personas que conozco que no les gusta tan crujiente. O sea, que truene. A mí me gusta que truene. Ah, bueno. Por otro lado, ya vas a tener ahí, picada un pepino, con zanahoria, para que lo puedas acompañar. O sea, entonces agarras el, el pollo, y el que no es tan crujiente, lo metes a la harina, la harina obviamente ya tiene sal, ¿verdad? Sal, y después de eso, no, perdón, el pollo, el huevo, luego la harina, y luego lo fríes. Así es. Ok, ok. Ese te va a salir no tan crujiente. Ok. Y más crujiente, con las hojuelas de maíz. Ok. Muchas gracias. Suena muy rico, la verdad, es que sí suena muy rico. Ok, ahí está. No suena, sabe rico. Sabe rico, muy bien, muy bien. Oye, pero ¿qué onda? El postre, ¿qué nos vas a traer de postre? Bueno, estaba pensando que, así se llama, un carlota. Un carlota. Es pie de limón. Ah, ok. Ajá. Se llama aquí el pie de limón. ¿Sí? Pie de limón con galletita, este, animalito. Este, no, son galletas marías, señor. No, galletas marías. Ok. Ajá. Ok. Bueno, aquí lleva una nata de leche condensada, que es la lechera. Uh-huh. Una leche evaporada, que es la carnation. Medio jugo de limón, ya exprimido, de tres a cuatro paquetes de galletas marías. Ok. Y, un, menos del cuartito de leche, porque yo las remo, yo cuando las voy a acomodar en el molde, las remojo con leche, para que estén más, este, suavecitas las galletas marías. Ok. Ajá. Usted va a echar a, a licuar su, leche condensada, su lechera, su cuartito de limón ya exprimido, lo va a moler todo. En un recipiente, va a poner, primero, una, ya he molido, le va a hacer tantito, lo bate todo en su recipiente, le va a poner, una capa de galletas marías. Obviamente, ya pasadas con el, con leche, acomodaditas. Después, o una de, todo el, lo que molimos, que es la leche evaporada, la condensada, y el limón. Una. Y así nos vamos. Hasta que se acaben las galletas. Ya por último, si lo quieren adornar, con un limón entero, lo van a raspar. Y eso, ese polvito que está acá, se lo ponemos arriba. Y ya. Lo va a refrigerar, unas dos horas, o una hora, aproximadamente. Ok. Bueno. Nunca lo he hecho, pero creo que sí está fácil. Pensé que estaba más difícil de lo que suena. No, está muy fácil. Y está muy rico. Ok. A ver, luego les mando fotos, cuando ya lo hagan. Órale va, me late. Oye, pues sí, ahí está, ahí está la receta de Nay. El menú del día de hoy, acompañado con una rica agua de limón, ¿no? Ya para que no entremos en detalles. Pues sí. Rápido, rápido, prepare, prepare un Kool-Aid, para que no entremos en detalles. Rápido, nada más tome agua simple, y ya, evítese de problemas. Mejor vamos, refresco a la tienda. Ah, no, que no podemos salir, ¿verdad? No, refresco abajo. más bien lo que no se aguanta en su casa. Claro. Muy bien, pues perfectamente bien, compañeros, pues aquí ya concluimos. Muchas gracias, gracias a Chantal, que estuvo con nosotros. No, que sí. Estás otra vez en tus redes, ¿cuáles son, Chanty? Claro que sí, son Chantal Calderón, se llama mi fanpage, y Triunfa Academy, en Facebook. Ahí voy a estar compartiendo, para que acuérdense de aprovechar esta cuarentena, para poder implementar nuevas estrategias, mucha comunicación, por ejemplo, los videos. Les voy a estar compartiendo también más tips, para que aprovechen la cuarentena, no esperen a que se acabe la cuarentena, y después tomen acción. Es tomar acción ahorita mismo, para después, que la economía suba rápidamente. Ok, perfectamente bien, pues muchas gracias. Estenaya, muchas gracias. Mañana viernes vas a hacer un, me imagino que un guicho especial, para hacer viernes, ¿no? Así es, porque recuerden que no se come carne. Ah, sí, es cierto. Mañana, mañana para todos los católicos, no se come carne, muy bien, perfectamente bien. Mi querido Lito. Pues mira, aquí ya, este, ya con menú, ya con consejos de Chanti, con el menú de Nay, con la información brindada de parte tuya, pues ya me voy bien completo para mi día. Yo agradezco a Chantal, por haber estado con nosotros. Gracias Nay, gracias Marito, y gracias a ustedes, que nos están viendo, compartan este video, nos encuentran en Facebook, como Unerradio, también nos encuentran a través de Instagram, como Unerradio MX, en Twitter, arrobaunerradio.mx, síganos a través de esas plataformas, porque estamos subiendo información para todos ustedes. Perfectamente bien, pues muchas gracias a todos ustedes, recuerden que regresamos mañana, mañana vamos a tener de invitado al Capitán Samarripa, el lunes, tenemos un invitado interesante, Miquel Lito, para que la gente se conecte también el lunes aquí al Facebook, vamos a tener a un autólogo, trabajó en el INER, que es un doctor especialista, entonces vayan anotando todas las dudas, como esta que estamos platicando hace rato, que si uno va a la tienda, y que si el empaque, y todas estas locuras, lo de los perros, todo lo que se le ocurra, porque el lunes vamos a aprovechar, que vamos a tener este enlace con el doctor. Mientras tanto, pues sean felices, cúbranse, no salgan, por favor no salgan, y nos vemos mañana, amiguito. Nos vemos mañana, tengan excelente jueves, gracias a cada uno de ustedes, este fue su programa, Los Sobrevivientes, nos vemos, bonita tarde, mi nombre es Leo del Arte, bye. Bye.